Lo que estamos lanzando a partir de este año 2020 es el operativo verano que va a contar en hacer tareas de control, de prevención, todo lo que tenga que ver en avenidas y particularmente en nuestro balneario municipal para reducir un poco el tema de las velocidades, el tema de control de motovehículos porque son varias las circunstancias, las causas que tenemos en realidad que son la circulación de menores en motovehículos, sin dominio, sin luces, alta velocidad, el consumo de alcohol, falta de documentación correspondiente para circular y principalmente el uso del casco. Estamos acompañados y lo hacemos en conjunto con la policía de Rollito en el cual le agradecemos al comisario impregator Pablo Berardo porque está siempre a disposición de su personal para que nos acompañen a hacer estos operativos y bueno, los cambios que van a ir viendo es que hay cartelería nueva y próximamente va a estar el balneario, la costanera nuestra, la avenida Perón con lomas de burro que van a ser los reductores de velocidad que hace mucho que se necesitan en esa zona. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es detener a los motovehículos, solicitarle la documentación que es la licencia de conducir y la tarjeta del vehículo, corroborar si tienen escape ruidoso o no porque tenemos para medir los decibeles en la cual está la ordenanza donde el máximo es 90 y por lo general la mayoría de las motos que son retenidas tienen un número de 125, 115, 127 y bueno, que tengan el dominio colocado porque esa es una problemática muy común ver hoy que la mayoría circula sin dominio colocado y pedirle más que nada a la sociedad porque se arman grupos de WhatsApp donde se van avisando dónde son los controles y lo veo totalmente negativo a esto porque no colaboran con el Estado, o sea, con el municipio a cuidar la vida de todos porque la función nuestra no es salir a tocar el bolsillo de la gente sino una medida para reducir los sucesos que ustedes ya saben que vienen pasando, las pérdidas de vida y es un modo de cuidar y prevenir la vida de todos los ciudadanos entonces solicito que, bueno, colaboremos como vecinos porque el tránsito lo hacemos todos, lo conformamos todos la responsabilidad de todos, no solamente del municipio entonces para que las tareas sean efectivas hay que circular en regla con el casco, la documentación, dominio, espejos y los escapes originales asimismo también se detienen a las personas que circulan con casco para ver si tienen la documentación correspondiente y nuestra tarea también es a las personas que circulan en regla los felicitamos y bueno, les decimos que sigan circulando de esa manera que es la correcta y seguramente después, bueno, veremos alguna forma de digamos de premiar a esas personas que circulan en regla En cuanto a los días de temporal por estos días muy frecuente también cuáles son por allí los consejos útiles que se le da a quienes deban circular considerando aquellos sectores rojos en cuanto a que por allí es una zona más inundable a las viviendas particulares Bien, con respecto a este tema como ha pasado hace unos días en temporal que tuvimos de mucha lluvia en corto periodo de tiempo tuvimos que salir, bueno, desde acá del área de tránsito salimos todos a cortar calles a evacuar gente, a repartir arena y bueno, le pedimos a la comunidad a los conductores de vehículos que en estos casos no salgan a circular por las calles cuando están llenas de agua porque perjudican al vecino que tiene el agua en la puerta de su casa y es muy feo para quien lo vive en carne propia el agua que ingresa a la casa genera mucha bronca mucha impotencia que no tenga el respeto del prójimo que circula por las calles llenas de agua así que en estas situaciones donde hay lluvias y sabiendo ya las calles por lo general céntricas de zona sur, de zona norte que tenemos las zonas rojas donde se inundan más fácil de que por favor respetemos al vecino y no circulemos en las calles que están llenas de agua vamos a hablar vamos a hablar ��는 e que bueno ya